Hola raza, aquí estamos, aquí estamos, aquí mira, arreglando unos arbolitos, unos pinos, porque parece que le cae una plaga y vamos a hacer la lucha a ver si reviven de nuevo, ¿por qué? porque son unos pinos muy bonitos y acá mi carnal, que nadie romó a costa, aquí me está haciendo el paro de ayudarme, de darle forma, porque pues, yo por más que quise darle la forma, no pude, pero en esta ocasión aquí está él, echando la mano, a ver carnal, no quiere, quiere mandar un saludazo, corajes, para toda la raza que está trabajando ahí en el otro lado, los que me enseñaron a hacer estos jales allá en Oregon, saludazo para toda la gente de Oregon, ánimo plebes, echa raza de Michoacán ahí, gente de Michoacán, orale, orale, y para quien más, opa, hay un chingo de los que te siguen, son un chingo de traileros ahí en Tijuana, opa, para todos los traileros, gente, traileros, échale en ganas, ánimo, ánimo, el gordo guicho, el gordo guicho, el güero machaca, el güero machaca, mi compa, güero machaca, saludazo, y para quien más, uff, hay un chingo, hoy es carnal, va quedando bien, eh, no, pues, va quedando bien, y para alguien más, cuñado diga, oh, carnal, cuñado, todo nos equivocamos, están los plebes, hay muchos plebes, muchos plebes, muchos seguidores que te atienden están los plebes de Tijuana, está el Enano, el Víctor el Víctor, quién más está Iron Man, ahí los plebes de Navojoa, está la mancha plebes de Navojoa todos los maestros Raza, aunque ustedes no lo crean, pero somos carnales, miren somos hermanos, muchos no lo creen, nadie lo puede creer pero, si somos hermanos, somos carnales y pues, yo también voy a mandar unos saludos para para un agente de Sinaloa de Leyva, para los del grupo los que, como se llaman ay, ya se me borró el casero ah, para los Cervantes de Sinaloa de Leyva para mi compa saludazo, ya sabes a quién me refiero que hace poco estuvo ahí comiendo unos ostiones ahí conmigo y parece que le gustaron mucho usted me dijo, mi compa, que le gustaron mucho los ostiones y que bueno, esperemos que vuelva bueno, y vamos a mandar un saludo también para la gente del campo pesquero el caracol, para la gente del Cerro Cabezón también para la gente, bueno para los coches sin cola para los coches sin cola de allá del Cerro Cabezón saludazo mis compas, parientones y también un saludazo para la gente del Huicuzi para mi tío que se encuentra allá mi tío Ramón Zúñiga 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 saludazo, saludazo mi compa eh, tío, échale ganas saludos para toda su gente y a ver cómo andamos con el tiempo muy bien, que bueno, no me da tanto gusto porque vamos a mandar más saludos para la gente de Mazatlán gente saludazo también para la gente de Mazatlán y para la gente también de por acá del Marcol para toda esa gente que nos ven los videos pues aquí miren eh ah, ahora si van quedando bonitos también quiero mandar un saludo para la gente de los Cabos de por allá de La Baja saludazo para todos los que nos ven y ánimo también y para quien más, a ver para la gente de Puebla ah, para la gente de Puebla a ver, a ver a ver, ayer ayer me marcó uno en la tarde, noche mi compa, discúlpeme ay, no no me acuerdo de qué parte me marcó y pues discúlpeme pero hay en un mensaje mejor mándeme algo ahí para mandar bien su saludo no, pues ahí va la cosa, mira eh a ver mi compadre gorras allá anda no, no quiere dar la cara venga 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 pa'ca saludo el compachaba que está ahí en Oregon allá en Ceiland compachaba aquí andamos con el gato miren gente también él él es hermano mío él se llama Heriberto Romo Acosta alias El Gorra es el que vende mariscos allá afuera de Quelencho no más que ahora le tocó descanso eh mucho jale, mucho jale y si tiene que descansar y a ver carnal quiere mandar un saludo para quién? para mi hermana para mi hermana lo burdes mi hermana lo burdes saludazos si nos estás viendo mira aquí estamos los tres eh saludazos mi hermana Oneida en los mochis en los mochis también para la gente de los mochis mi hermana dos en mochis y la que es un chingo mi garnala yo tambien no pues yo tambien no se sienten mas hablemos no sea tonta pues raza a ver vengase paca bueno nos vamos a despedir gente pero la gente que esta es la que nos va a ver ahí en tijuana viejo sale nos despedimos bye bye raza la zorrilla sale